Imagino a cada paso, la vida a tu lado El tiempo que pasamos, confieso fue el mejor La vida continúa, nos da otra batalla La lluvia, voz y el vino, nada será mejor Y si pudiera morirme a tu lado Noches enteras, perdiendo la razón En las mañanas, el sol en tu ventana Todo eso quiero, y más solo de vos Dejar que todo pase, salir a caminar Dar vueltas por el río, fumar la libertad De ser nosotros mismos, no hay tiempo que esperar El mundo sigue loco, y nunca va a cambiar Y si pudiera morirme a tu lado Noches enteras, perdiendo la razón En las mañanas, el sol en tu ventana Todo eso quiero, y más solo de vos Solo de vos El tiempo que pasamos, confieso fue el mejor El tiempo que pasamos, confieso fue el mejor